Música Hoy te voy a enseñar como realizar un maquillaje para uso diario Música Música Vamos a empezar con un primer para fijar la sombra en el ojo Música Lo aplicamos en todo el párpado Música Música Y difuminamos con una esponjita Música Vamos a sellar con una sombra en color vainilla Música Y esta también la vamos a aplicar en todo el párpado Música Tomamos una brochita de punta redonda Música Y tomamos un poco de sombra café Música Y esta la vamos a empezar a poner de la punta del ojo hacia adentro Con un movimiento circular Para ir difuminando Música Para esto nos podemos tomar nuestro tiempo para que quede bien bien difuminada Música 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 Con una brochita limpia Música Música Y vamos a incorporar en la parte de arriba para que se difumine un poco mejor Música 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 ahora vamos a enchinar nuestras pestañas yo utilizo una cuchara el efecto que hace la cuchara es que te deja las pestañas curveadas totalmente y el enchinador las marca como cuadrado se ve más natural con una cuchara y es cuestión de práctica miren que están enchinadas vamos a aplicarnos el delineador y ahora sí vamos a pintarnos nuestras pestañas como este maquillaje es para el diario yo no voy a usar pestañas postizas hoy ya cada quien a su gusto si les parece las pueden utilizar me podemos dar un poco más de profundidad si queremos el darle profundidad al ojo es para que se vea un poco más grande más abierto pero como es un maquillaje de día también no puede ser un tono tan subido no lo podemos meter negro tendría que ser solamente con una sombra café y mate y mate de preferencia para que se vea como un maquillaje de día de uso diario y nosotros podemos hacer la mezcla de sombras de los tonos que queramos siempre y cuando sean unas sombras pues en tonos claros para poderlos usar en el día porque como son colores neutros van con cualquier tipo de los tonos café siempre se usan los neutros porque van con cualquier tipo de ropa cualquier tono que usemos en nuestra ropa y pues es más fácil combinar y es más práctico el negro es como mucho drama en el ojo llamaría demasiado la atención y se vería un maquillaje muy cargado para utilizarlo diario entonces ese lo dejamos nada más para las noches si le puedes meter un poquito de negro para darle más profundidad si acaso no tienes una sombra café pero tendría que ser muy 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 poquito para que no se vea tan dramático tan intenso que no te sientas que sales a las 9 de la mañana a trabajar y te sientas que andas en el antro ya toda cargada de maquillaje con una brochita de estas de esgada que utilizamos para la para la ceja vamos a agarrar un poco de sombra de la misma café y nos la vamos a poner por abajo por la línea de pestañas por fuera del ojo hasta la mitad nada más de la mitad hacia afuera y ya que hicimos esto nos vamos a pintar nuestras pestañas de abajo y ahora sí ya vamos a proseguir a ponernos nuestra base de maquillaje que siempre usamos yo en este caso ahora voy a utilizar una este base líquida en el tono de mi piel coloco unas cuantas gotitas en mi brochita y la comienzo a pintar con golpecitos y poco a poco la vamos a difuminar la ventaja de utilizar una base líquida es que tú te puedes poner la cantidad que quieras conforme la cobertura para la cobertura que quieras tener estas son de cobertura media pero si tú quieres que tenga mucho más cobertura puedes utilizar una segunda capa sin ningún problema si te falta producto puedes hacer esa culpa como estos son maquillajes para el día no necesita estar tampoco tan cargada la base puede ser una base ligera entonces con una con una sola capa tenemos yo como traigo un poquito de ojeras voy a utilizar un poco de corrector y así lo voy a integrar con la misma brocha que me coloque el maquillaje ya para finalizar vamos a sellar con nuestro polvo voy a maquillar mi ceja voy a maquillar mi ceja voy a aplicar mi rubor y un labial que sea de mi preferencia en este caso yo voy a utilizar un tono rosita y acabamos jajajaja jajajajaja chau chau